¿Cómo crear un correo profesional para tu negocio? Es el video de hoy. Si deseas montar tu negocio como una empresa confiable, es importante que tengas un correo profesional. Porque si lo piensas bien, tus clientes potenciales utilizan tu correo para interactuar con tu negocio constantemente o quizás por primera vez. Si quieres aprender paso a paso cómo crear tu correo profesional de dominio para tu negocio, cómo conectarlo a tu cuenta de correo Gmail y activarlo en tu dispositivo móvil, quédate conmigo hasta el final de este video. Crear un correo profesional es muy fácil, pero existen algunos puntos importantes a tener en cuenta antes de crearlo. Mi nombre es Emma Saldierna y este video tutorial forma parte de uno de mis cursos de mi zona de entrenamientos Marketing Online Paso a Paso. Aquí te dejo el enlace para que obtengas más información. Muy bien, para crear tu correo electrónico necesitas tres cosas. El primero es un nombre de dominio. Puedes obtenerlo en empresas como Godaddy por menos de $17 dólares al año. Y quizás si es la primera vez que vas a obtener un dominio, te puede salir hasta el 99 centavos. Número dos, necesitas un hosting o alojamiento. En este video utilizaremos como ejemplo Bluehost, que es el hosting que yo utilizo, pero no te preocupes porque los pasos son los mismos en cualquier hosting o en cualquier plataforma de alojamiento en el mercado. El punto número tres es la estructura. Una vez que tengas tu dominio y tu hosting, necesitas tener claro la estructura de tu correo electrónico. Es muy importante que este sea corto y fácil de recordar para tus clientes. No existe una estructura correcta, pero aquí te voy a dar algunos ejemplos y recomendaciones para ayudarte a simplificar este paso. El ejemplo número uno. Si tienes varios empleados y cada uno tendrá su propio correo, estos son algunos ejemplos y variaciones que puedes utilizar. Por ejemplo, el primer nombre, arroba tusitio web punto com. El segundo ejemplo es tu nombre y apellido, arroba el nombre de tusitio punto com. También puedes utilizar la inicial del primer nombre y el apellido completo, arroba tusitio web punto com. Ejemplo número dos. Otra opción sería utilizar nombres genéricos, como por ejemplo, info arroba tusitio web punto com. Puedes utilizar palabras como consulta, arroba tusitio web punto com. Hola, contacto, soporte, prensa. En fin, esto depende de la función y objetivo de ese correo. Y si quieres compartir conmigo cuál de estos ejemplos piensas utilizar, cuéntamelo en los comentarios. Ahora bien, ya tienes claro que necesitas tu dominio, tu hosting y la estructura. Así es que vamos a ir directamente a crearlo y activar ese correo profesional. El siguiente paso para crear nuestra cuenta de correo profesional es ingresar a nuestro hosting, a nuestro alojamiento. Como te mencioné, en este caso voy a utilizar Bluehost, que es el alojamiento que yo utilizo. Todos los demás alojamientos funcionan igual. Entras al sitio, encuentras tus sitios, encuentras la parte donde están dominios y la parte donde está el correo. Aquí lo puedes ver. Entonces, yo me voy a dirigir a mi correo. Como puedes ver, yo tengo varios correos electrónicos aquí. Ok, tú probablemente tengas uno, dos, no sé. Eliges el que quieras. Entonces, en Bluehost, vamos a ingresar aquí. A pesar de que no es este uno de los dominios donde lo voy a crear, le voy a dar clic aquí en Manage y directamente me va a llevar al portal donde se crean esos correos. Bueno, estando aquí, puedes ver que ya hay un listado de correos creados y voy a crear uno. Tienes que buscar cualquier botoncito que diga crear. Le das clic a crear. Y el siguiente paso es elegir qué dominio es el que quieres conectar para crear ese correo. Muy bien, yo ya tengo aquí el elegido, el correo. Si solamente tienes uno, no te va a aparecer más opciones más que ese dominio que tengas. El segundo paso es la estructura. ¿Qué nombre le vas a dar? En este caso, yo voy a utilizar la palabra info, ok, y aquí puedes ver y confirmar que sea el dominio correcto. Info arroba sonamo.com Bien, el segundo paso es crear una contraseña. Yo en este caso le voy a poner generar para que el sistema me la crea y aquí puedes verla. Lo que voy a hacer es copiar, ok, y guardarla en un blog de notas porque la voy a utilizar más adelante. El siguiente paso es elegir la cantidad de almacenamiento que necesitamos. Por defecto viene esta de 500. Yo le voy a dar clic a ilimitado y le voy a dar clic al botón crear. Con esto ya habremos creado nuestro correo y como puedes ver ya está aquí. Ahora tienes varias opciones. Puedes ir a revisar el correo. Si le das clic aquí, check email, te va a llevar a iniciar sesión en una plataforma que se llama webmail. Es otra forma que vas a tener de ingresar a tu correo. Ok, existen tres aplicaciones. Puedes elegir la que más te guste. Le das clic y ya estás dentro de tu correo. Ok, esta es una forma de entrar por medio de webmail. Para ingresar, pues entras a tu cPanel, ok, sería webmail, cPanel, login, ingresas tu correo, ingresas tu contraseña y puedes ingresar. Ahora, yo te voy a mostrar cómo tú lo puedes conectar a tu correo Gmail y cómo lo puedes conectar también a tu celular. Así es que vamos a conectarlo con nuestra cuenta de correo. Como puedes ver aquí, dice Connect Device. Aquí nos va a dar la información que necesitamos para poder conectarlo, ya sea con nuestro correo Gmail, Hatmail o la plataforma que tú utilices. Estos son los datos que necesitas. Y las instrucciones también. Las puedes enviar a un correo. Yo voy a utilizar en este momento este correo para enviarme las instrucciones. Escribes tu correo y le presionas al botón de enviar. ¿Qué va a pasar? Bueno, te va a enviar un correo con la información y los datos que necesitas para poder configurar tu correo, ya sea en tu dispositivo móvil o en tu correo Gmail. Como puedes ver, aquí está el correo y te envía la misma información, que es el nombre de tu correo. La contraseña no te la envía. Por eso te decía que tenías que guardarla en un blog de notas, el servidor entrante, el servidor de correo de salida. Bueno, con esta información ya podemos configurar nuestra cuenta de correo profesional o de dominio a nuestro Gmail. Y mira, estando dentro de Gmail, solo tienes que venir aquí en la parte superior derecha. Hay una argollita que dice configuración. Le das clic y vienes nuevamente a configuración. Y aquí en configuración, vas a ir a la parte donde dice cuentas e importación. Aquí puedes elegir esta opción y agregar una cuenta de correo. Consultar el correo de otras cuentas. Le das clic ahí. Escribes el correo que acabamos de crear, info.zonamob.com. Le das clic al siguiente. Aquí la primera opción viene en negrita. No la puedes seleccionar. Así es que el siguiente paso simplemente va a ser siguiente. ¿Ok? Ahora, aquí viene el nombre de usuario. El nombre de usuario sigue siendo nuestro correo electrónico. Como lo puedes ver aquí en las instrucciones. Nombre de usuario. El nombre de usuario. Por defecto va a venir info. Tú lo vas a eliminar y vas a escribir el correcto. Ahora necesitamos la contraseña. Yo la tengo en un blog de notas. Regreso. La pego. El servidor POP. Aquí ya viene por defecto. Pero quiero que rectifiques el puerto. Mira. Si vemos aquí. Dice servidor entrante. Entrante POP 3 es 995. En algunos casos 993. Vamos a ir de regreso y escribir o elegir aquí el 995. ¿Ok? Bueno. También tienes que seleccionar algunas de estas opciones. La primera es dejar una copia del mensaje recuperado en el servidor. El servidor es este. El que te había mencionado que puedes ingresar. ¿Ok? Este es el correo, el servidor. Si tú quieres que te envíen tu correo directamente a Gmail sin una copia. ¿Ok? Simplemente la desmarcas. Si quieres que te llegue al servidor. O sea que dejen un correo, el correo que te llegue, que te lleguen aquí. Al igual que el correo Gmail. Bueno. Después dice para recuperar mensajes de correo electrónico utiliza siempre una conexión segura. La señalamos. También podemos asignar una etiqueta a los mensajes entrantes. ¿Ok? Esto te lo recomiendo. Le vamos a clic a asignar. Le vamos a elegir otra etiqueta. O puedes dejar la que viene por defecto. A mí me gustaría agregar una nueva etiqueta. Y que nada más diga info para que no sea algo muy largo. ¿Ok? Y aquí voy a cambiarla. ¿Por qué puedes agregar etiquetas? Bueno, porque en una cuenta de correo Gmail puedes tener varios. Imagínate que tienes la cuenta de info arroba tu sitio web. Pero también tienes la de consulta o soporte arroba sitio web. De esta manera vas a poder recibir todos tus correos en una sola cuenta. Pero con estas etiquetas vas a poder diferenciar de dónde te están llegando. ¿Ok? Bien. Entonces por eso es importante. Archivar mensajes entrantes. Omitir la carpeta recibida. Esa no la voy a marcar. Les voy a dar clic agregar una cuenta. Dice, ya puedes recuperar el correo electrónico de esta cuenta. También te gustaría poder enviar correos electrónicos como info arroba sonamob. Pues sí, sí deseo poder enviar correos como info. Quiere decir que sí vas a poder enviar, tanto recibir como enviar correos desde tu correo Gmail. Y le damos clic a siguiente. No tenemos que seleccionar nada. Ahora, aquí tienes que elegir el nombre. El nombre que les va a aparecer a la persona cuando tú envíes un correo. ¿Ok? Si tu nombre, en este caso, el dominio es sonamob. Entonces lo que voy a hacer es que voy a escribir sonamob. Ese es el nombre que les va a aparecer a la persona cuando yo envíe un correo. Va a decir sonamob, info sonamob.com. Y tratarlo como un alias. El siguiente paso, le das clic. Paso siguiente. Ahora, enviar correo a través del servidor SMTP. Configura este correo para que se envíe a través de los servidores SMTP. Vamos a ir a la información que nos envió. Y es esta de aquí. Servidor de correo SMTP por 465. Regresamos aquí. Y vamos a elegir el puerto. Toda esta información que viene por defecto, la primera casilla está bien. El puerto es 465. 465, aquí lo puedes verificar. Ok. Volvemos a escribir nuestro correo electrónico. Volvemos a pegar nuestra contraseña. Ok. Yo ya la tengo aquí en un bloc de notas. La tienes que tener a la mano. El siguiente paso es elegir una conexión. Por defecto ya viene la recomendada. No tienes que hacer nada y le das clic. Agregar la cuenta. Muy bien. En este paso, es muy importante. Te van a enviar un código de confirmación. Ok. Bueno, lo que tienes que hacer es dirigirte al webmail, al correo que está en tu hosting. Recibir este correo de confirmación. Mira, en el correo viene un código de confirmación. Lo copias. Regresas aquí. Ok. Lo ingresas. Le das clic en verificar. Y como puedes ver, ya está configurado. Lo que te recomendaría ahora es de que te envíes un correo desde otro correo. Ok. Una prueba de entrada y una de salida. Tú envías un correo. Por ejemplo, aquí si le doy clic a redactar. Aquí, donde aparece de parte de, que en este caso soy yo, me va a aparecer como opción enviarlo desde el correo que yo, que he creado. Ok. Entonces, siempre que envíes un correo, recuerda que vas a entrar normalmente a tu cuenta de correo Gmail o Hatmail. Vas a elegir desde qué correo quieres que salga. En caso de que te escriban de regreso, a este correo va, va a llegar. Y simplemente, ok, vas a, vas a poder ver por medio de las etiquetas de qué correo te está llegando. Mira, como puedes ver aquí, te envían el correo de confirmación a tu servidor, pero también te lo envían aquí a tu cuenta de Gmail. Bueno, con esta misma información podemos hacerlo desde nuestro celular. Ok. Si quieres que te lleguen los correos a tu celular, esta vez no conectarlo a tu cuenta de Gmail, también lo puedes hacer utilizando esta información. Ok. Recuerda, si ya tienes tu cuenta de correo Gmail, no necesitas conectarlo porque te va a llegar a tu correo de Gmail. Si ya lo tienes en tu celular, no necesitas. Pero si no tienes tu correo de Gmail y tú quieres poder recibir los correos a tu celular, pues utiliza la misma información. Para hacerlo desde el celular, recuerda que necesitas la contraseña. Bien, yo ya tengo aquí mi contraseña en un blog de notas y lo único que tengo que hacer es ir a buscar correos, cómo configurar mi correo. Bueno, voy a entrar a configuraciones. Desde un iPhone tienes que ir a donde dice contraseñas y cuentas. Y como puedes ver, yo ya tengo varios correos aquí. Lo que vamos a hacer es ir a agregar otra cuenta. Bueno, aquí te da varias opciones. Si quieres conectar una cuenta de iCloud, de Microsoft, de Google, Yahoo, nosotros vamos a elegir la opción otro. Y vamos a darle clic a agregar cuenta de correo. Vamos a poner nuestro nombre. Recuerda, en nuestro nombre vamos a elegir el nombre que quieres que le aparezca a la otra persona que va a recibir correos desde tu cuenta. Aquí vamos a poner nuestra información, que en este caso es info arroba tu sitio web o el que hayas elegido. Vamos a pegar la contraseña. Yo ya la tenía copiada. La pego. En la descripción también puedes agregar. La descripción es como la etiqueta, tal y como te mostré anteriormente. Entonces, eliges la etiqueta que tú quieras. En este caso yo le voy a poner etiqueta info. Le voy a dar clic a siguiente. Aquí, esta información recuerda que ya te la enviaste a tu correo y es lo mismo. Tienes el de entrada y el de salida. Aquí está arriba, e-map y pop. Bueno, en la descripción ya la tenemos la primera parte. El nombre del host es mail. Es importante que no vayas a confundirte. Aquí donde dice nombre del host, mira, si lo eliminamos, puedes darte cuenta que ya te está dando un ejemplo, ¿ok? Y dice mail al principio. Entonces, simplemente tienes que volver a utilizar la misma estructura. No es lo mismo escribir info, que es la estructura que yo voy a utilizar, que mail.com. Ok, la contraseña ya la tenemos. El servidor de correo saliente. Aquí por alguna razón nos dice smtp. Vas a volver a usar el que dice arriba, mail. Tu nombre de correo. Tu nombre de dominio, perdón. Punto com, nombre de usuario opcional, opcional. No necesitas ponerlo. ¿Por qué? Porque ya lo pusiste aquí arriba. Ok, le das clic a guardar. Está verificando. Pero si tiene algún problema, no te lo va a detectar. Te va a decir que no se puede, que lo necesitas a verificar. Y como puedes ver aquí en la parte de abajo, ya tengo mi correo que dice info. Las etiquetas son importantes. ¿Por qué? Mira, porque aquí tengo varios correos. Y si no pongo un nombre de etiqueta, no voy a poder ver con claridad a qué correo es el que quiero entrar. Entonces, la etiqueta me permite eso. Bueno, como puedes ver, ya está nuestra cuenta. Puedo ir a mi cuenta de correos. Vas a la aplicación que dice Jive. Le das clic aquí a ver todos. Y como puedes ver, si le das clic a tu carita aquí arriba en el circulito, te van a aparecer todas las cuentas que tú tienes. Yo lo conecté a este. Si le doy clic ahí, vas a poder darte cuenta que aquí ya tengo esos dos correos primero donde me enviaron la información. Yo la tengo aquí. Donde me enviaron la contraseña, también lo tengo aquí. Lo que quiere decir es que está funcionando perfectamente. Como puedes ver, los pasos son muy simples y fáciles de seguir. Aplica hoy mismo estos pasos para crear una cuenta de correo profesional que ayude a tu negocio a mostrarte como un negocio confiable ante tus potenciales clientes. Yo soy tu amiga Emma Zaldierma y me encantaría que me ayudes a compartir este video con tus amigos y en redes sociales. No olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita para que recibas notificaciones en cuanto suba el nuevo contenido en mi canal.